ok pues no sé si alguien me va a compartir la pantalla pues yo conocí herbala y ustedes en el 2006 en un pueblito llamado gamesville georgia ahí conocía mis patrocinadores esa soy yo ahora ahí peinada ahorita estamos emocionados ustedes aquí está esta era yo y ven esa muchachita solamente estudié la primaria ustedes sólo sólo fui hasta sexto grado aprendí a leer y escribir pero desde niña entendí la diferencia de un negocio a ser empleado me gustó vender porque yo tenía dinero en mi bolsa y desde niña yo compraba mi ropa para mí de las ganancias de las ventas que mi madre me hacía me enseñó mi mamá a trabajar desde niña y también yo me gustó el negocio ahí estoy ahí creo que ahí alcanzan a ver dónde me estoy señalando esa era yo chiquitita a salir de 12 años de la escuela y desde entonces yo entendí la diferencia del de lo que era el negocio verdad en nacida en un en una bueno nací en teucigalpa pero me crecí en en una aldea y en una aldea yo iba a la escuela todo el día estábamos en en la escuela llevábamos comida y allá pero aprendí lo que más le digo a la gente fue fue lo que yo aprendí de mi madre que que definitivamente eso es lo que uno más recuerda de su niñez es lo que los padres le enseñan a uno y lo que mi madre me enseñó desde niña y me la creí que ella me decía que yo era linda y eso siempre lo he tenido le digo yo ahora como dice mari tenemos nuestra edad pero nos sentimos lindas y le digo yo desde niña mi madre me lo hizo creer y yo me la creí y era gordita por ahí está creo la siguiente foto si me ayudan por ahí me fui llenando de libras pero siempre me sentía bonita siempre me sentía sexy fui madre ustedes a los 17 años no tenía que hacer le digo yo no no estudiaba entonces me enamoré porque porque no tenía nada que hacer a los 17 años fui madre como pueden ver ahí ese fue mi primer hijo de dos meses y pues desde ahí empezó mi mi como le diría no puedo decir que me arrepiento porque mis hijos son lo mejor que dios me ha dado a los a los 29 años emigré para eeuu pero ya tenía tres niños fui viuda ustedes a los 26 años con tres niños y de 26 años yo tenía que sacar adelante mis tres hijos y esa fue la la decisión que yo tomé de agarrar viaje para eeuu con mi hijo mayor y dejar mis dos niños pequeños aquí en honduras porque era difícil para una madre soltera con tres niños salir adelante en este país salí emigré con mi niño pequeño y llegué allá pero yo déjenme decirles que yo tenía eso acá de ser dueña de negocio el plan mío era ir por dos años mi sueño ustedes para mí era juntar dinero y regresar a honduras y poner una llantera oigan bien una llantera porque la llantera siempre están los la gente comprando llantas para sus carros me recuerdo perfectamente que me dijo una persona cómo va a ser posible que usted va va está pensando una llantera si usted es mujer pues voy a contratar empleados le decía yo entonces yo ya había hecho cuentas cuánto me costaba la máquina más grande para hacer cambio de llanta y todo según yo iba por dos años pero déjenme decirle que esos dos años se convirtieron casi en 15 años ya yo me estaba haciendo la idea de que me iba a quedar allá aunque era una persona indocumentada bueno ahí pueden ver en el primer año el 2002 así llegué a los tres años me convertí en esta persona aún al final con un sobrepeso con un montón de problemas de salud por la mala alimentación trabajaba de noche dormía de día y se me manchó el cuello feo mi cara llena de manchas con problemas digestivos sangrado de nariz de toda una vida y el tiempo fue pasando ustedes y mis hijos seguían acá yo trabajaba en una en una fábrica de pollos muchas personas conocen por allá y yo lo que sacaba eran 320 dólares a la semana ese cheque ustedes sólo me servía para pagar renta y miles y seguir pagando en el la persona que me llevó para allá me la pasé dos años pagando eso y después y eso y eso sí fue y yo no podía ahorrar no podía ahorrar después llegó el momento que como llegué soltera llegué de 29 años a los 33 años me volví a casar allá y en ese trayecto fue cuando llegó la oportunidad creo que aquí en la siguiente en la siguiente foto creo que está aquí están mis patrocinadores a los cuales les doy las gracias porque vieron ellos creyeron en mí me dieron me brindaron la oportunidad a ustedes yo era una persona negativa yo llegué a ese club de nutrición por acá está una personita que no sé creo que está conectada porque me dijo que iba a estar ahí berta villalta a la que yo le mando muchos abrazos y siempre agradecida vilma porque tuvieron mucha paciencia conmigo ustedes yo era una persona negativa una persona que no me dejé tomar fotos no me dejé pesar yo pensaba que no me iba a funcionar que el producto a mí no me iba a funcionar porque yo lo único que creía era en los médicos y ahora digo yo los médicos están porque dios los dejó pero nosotros tenemos que cuidar de nuestra salud y pues algo tan importante ustedes que que fueron inteligentes ellos fue llevarme a un sistema estos fueron los primeros entrenamientos en la plaza de gamesville agradecida siempre con ellos con rubén por ahí está rubén creo y si no estaba estar más adelantito rubén y eli ahí está vilma y está william berta y don tony pimentel una persona que bueno casi la mayoría que están ahí aquí estamos en el negocio luchando y los eventos ustedes ahorita estoy emocionadísima porque viene nuestro fin de semana de liderazgo aquí en honduras verdad aquí tenemos aquí como pueden ver aquí está rubén el y mis presidentes ascendentes y ella es ahí dice trabajando para el presidente pero les puedo decir ya es presidente el año pasado calificó en octubre ella es mi equipo presidente de mi línea y ella está en méxico ya calificó y va para lisboa ella puede viajar yo también puedo viajar califique puedo ir a lisboa pero tengo algunos retos por ahí que por ahora no se lo voy a contar pero ese es el sueño para todos verdad ahí pueden ver este la siguiente por favor y pues esto fue el inicio a estos eran los eventos que yo hacía en georgia en atlanta en un pueblito que se llama camming georgia eran las fiestas los los eventos que hacía zumbas fiestas de 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 cliente era muy bonito pero llegó el momento ustedes en el que cuando no somos de ese país tenemos que salir en algún momento de repente nosotros pensamos que ya la hicimos ya llevaba yo más de 12 13 años en ese país lleva había ahí ahorita quiero que me ayuden con la siguiente siempre siempre ustedes yo he escuchado para mí raquel cortez me identifico mucho con ella porque ella es ama ella era ama de casa y yo me consideraba así pero ahora me considero una empresaria usted una empresaria porque somos dueños de nuestro propio negocio pero no podemos quedarnos ahí como dice ella yo escucho mucho sus audios escucho como ella hace las charlas caseras y ahorita ustedes van van a poder ver algunas fotos por ahí de lo que yo he aprendido de ver de escucharla ella este fue el equipo que se formó estoy orgullosísima a ustedes de esta de esta parejita algunos creo que ya lo han escuchado están en top regalías en crecimiento de el mercado latino y ellos son mis presidentes 15k segunda línea empecé con ellos a trabajar a ustedes eso fue entre el 2011 trabajaba con ellos fines de semana completo y sé que valió la pena yo les digo siempre recuerdo las palabras de alquim y de valencia creo que algunos lo conocen que él decía de repente la gente va a decir pero como es que ella es millonario y tiene un presidente 15k se me siento orgullosísima ustedes yo sé que los retos que yo he pasado no son los mismos y cada persona va a llegar en su momento y los retos míos no de repente no son los mismos de los demás solamente sé que estoy agradecida por este equipo porque se quedó creyó en la oportunidad creyó en ellos mismos y han hecho el trabajo los retos míos han sido diferentes y yo sé que en algún momento yo también voy a llegar yo sé que en algún momento si si me quedo acá gracias a esta oportunidad ustedes estos son mis hijos los pude reunir hasta el 2015 yo me fui oigan bien el 2002 yo me fui de aquí el 2015 pude reunir mis tres hijos para mí fue conocer mis hijos ustedes porque si pueden ver el que me tiene abrazada lo dejé de tres años y lo vine a conocer casi de 16 años era tan difícil para mí pero miren como como dice marie o sea no es o me pongo a llorar o me pongo a trabajar o sea mi mi retos han sido que no he podido vivir con mis hijos ahora llegan ellos allá y quiero que vean la siguiente llegaron el 2015 oigan bien el 2015 sólo pude estar un año con ellos el 2017 en enero en febrero del 2017 tuve una situación de tránsito que no fue grave solamente dios tiene algo dios tiene algo para cada quien a veces uno no lo entiende yo no lo entendí en ese momento pero ahora dios me está aclarando todo y yo lo estoy entendiendo el el 8 de febrero del 2017 estuve presa más de dos meses casi tres meses no por ser delincuente ni nada por el estilo simplemente estaba en un país que no era el mío sin papeles y andaba conduciendo estuve estuve detenida adentro de la cárcel la diferencia a ustedes cuando nosotros tenemos otro tipo de de información que nos han mostrado que hay una oportunidad luego conocer lo que es esta compañía yo no me deprimía yo yo dentro de la cárcel decía yo sé que voy para mi país allá todo mundo habla español allá voy a comer vaya voy a hacer maravillas con mi negocio verdad dentro de ahí de la cárcel yo lo único que hacía ustedes eran pedir hojitas blancas y yo me había aprendido la escalera del éxito yo me había aprendido el plan de mercado y yo lo dibujaba porque me lo sabía de memoria y yo ahí les hacía el plan de mercado y les y les mostraba a las chicas déjenme decirle que de ahí salieron tres amigas que hasta la fecha ellas compran producto porque salieron de ahí y me buscaron en redes sociales porque no es el lugar ustedes es la persona cómo llevamos la mente y qué es lo que nosotros llevamos yo le mostré la oportunidad y algunas personas ahí están comprando producto ahora me deportaron en abril del 2017 yo llegué un lunes ustedes el día sábado me fui a buscar el bueno el día lunes llegué el martes a las 9 de la mañana yo estaba en la bodega del balay comprando producto porque eran dos meses que yo no había comido mi nutrición favorita llego a la bodega a comprar producto ahí pregunto si hay eventos en teucigalpa me dicen que sí encontré una persona ahí en ese momento él se llama ilis castillo que siempre le digo yo gracias porque él me dio me guió y desde ese momento ahí andamos miren unidos me llevó ese sábado había había evento y no fuimos y me fui a ese evento y pues como era lo que les iba a mostrar ya aquí es negocio en honduras ustedes iniciando primero inicié con mi familia toda mi familia necesitaba los productos empecé por cucharitas ustedes por como un club de nutrición llevándoselo a sus casas allá hacíamos zumba lo que yo había aprendido yo lo hacía después se me hacía muy lejos me fui a un parque en ese parque hacía fit cam y ahí les daba la la el producto le llevaba en bolsitas ahí están las fotos las evidencias después de ese parque por ahí creo que está casas pásenme la siguiente ahí este es el equipo que el del que les estaba hablando el va trescientos y su esposa su familia y su familia en herbalay somos un equipo que nos ayudamos mutuamente y ahí andamos juntos siempre ahorita estamos todos organizándonos porque vamos al fin de semana de liderazgo sábado y domingo aquí en teucigalpa en honduras es un fcl para todo el país y pues aquí ya son clubes ustedes despacio despacio solita ahí pero nunca me he dado por vencido o sea dejar de hacer dejar de ir a un evento por quedarme llorando no lo he hecho no lo he hecho porque sé trabajar y es lo más importante aquí ya son clubes de este año el otro fue desde el 2020 que es el que yo estoy manejando ahorita y el año pasado hace el año antepasado este fueron retos divorcio y y cambio de membresía para mi país y fue un o sea todo aunque no se puede ver ustedes pero porque yo soy de las personas que les digo la gente no necesita y lo dice y en ron muestra tu capacidad no tu debilidad verdad yo tengo que mostrar lo que yo soy y ahora y miren ahorita andamos en pueblos con volantes haciendo evaluaciones en las aldeas si ustedes pueden ver ahí están las fotos o sea en nuestros países porque yo sé que aquí hay mucha gente conectada de diferentes países pero en los países de nosotros centroamérica méxico tal vez pero en nuestros países no es un combo de 500 dólares usted de 200 dólares aquí para las personas es fuerte un botecito de té entonces nosotros tenemos que hacer varios para poder completar entonces qué es lo que estoy haciendo yo llegando a mucha gente para poder lograr la puntuación que yo necesito necesito avanzar tenemos un sistema miren aquí nos conectamos en por su y nos reunimos en el club de nutrición este es equipo de los del equipo amigos que nos hemos hecho una sola bolita un nudo dice nuestro amigo ilis nos hacemos un nido un nudo para apoyarnos todos y que es lo que hacemos de poquito en poquito y se va se va se va llenando como quien dice y pues hemos logrado ustedes miren eventos en el salvador tuvimos la extravaganza en perú estuvimos a perú un grupo sólo fuimos como veintitrés del equipo con unos veintitrés o veinticinco pero el plan es que entre más trabajamos vamos a ir acumulando más más personas para poder para poder llegar ahora vamos estamos trabajando para la extravaganza en colombia vamos para colombia el año dos mil veinte ustedes en el año la pandemia califique al millón de puntos de volumen gracias a trabajo hecho desde el principio les digo yo producto llegado a muchas personas y vieran no se imaginan cómo me sentí de agradecida de poder llegar a tanta gente cuántos resultados de ustedes cuántos resultados con cuánta gente y pues para mí ustedes al inicio de mi negocio mis porque es conforme uno va trabajando los porque es van cambiando al principio me porque serán mis hijos porque los tenía pequeñitos y yo tenía que sacarlos adelante trabajando y siempre dándoles el ejemplo trabajando honestamente mis hijos saben y lo y lo y lo han visto ahora estoy en honduras yo soy la que vivo con mis papás ellos ahí están en la sala y mis por queja ahorita son mis mis papás en noviembre del año pasado en octubre del año pasado me entró el clic tengo que ponerme las pilas porque mis papás tienen menos tiempo que yo así que tengo que llegar a ese equipo de presidente y por eso me he puesto a trabajar y ustedes pueden haber ahí me prometí que el dos mil veinticuatro tengo que avanzar tengo que apurarme porque quiero que mis papás el día que se vayan ellos se lleven algo bueno de mí y pues solamente muchísimas gracias si hay algo que yo les pueda servir estoy en honduras se pueden comunicar conmigo y pues aquí está aquí les dejo con este pequeño vídeo hay un vídeo que es un vídeo sí si tienen alguna pregunta aquí estoy para escuchar no si es cortito si es era cortito solamente ahí creo que en el vídeo se muestra este parte de lo que de lo que estoy haciendo o sea yo les puedo decir que es plan total porque a hacer de todo con tal de llegar a más personas para poder avanzar porque como les decía nuestros países no es de combo grandes es de poquito con muchas personas pero la cosa es no rendirse porque yo como que como que ya no estoy como para estar diciendo no es que voy a tirar la toalla no 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 tengo que avanzar y ahora es por mis papás y por la organización que ha creído en mí y que sé que funciona porque lo estoy viviendo estoy en un país donde donde cuesta pero yo sé que el trabajo que yo hice valió la pena porque ahora estoy en honduras y estoy cobrando en dólares para las personas que no saben cómo funciona es pero yo lo estoy viviendo y lo puedo compartir y y y y y y y y Gracias por ver el video.